Una niña barriendo en la era Vecino, vecino del alma, ay vecino del alma por Dios Necesito que usted me va a sofrir y el vecino fue y se la sofró Canto madre colpaba la paja y el ojo a la niña Su madre calmaba el dolor Necesito que usted me va a sofrir y el vecino fue y se la sofró Una niña barriendo en la era Una paja en el ojo le entró Jesús nos ayudó a su vecino y con estas palabras le habló Ay vecino, vecino del alma, ay vecino del alma por Dios Necesito que usted me va a sofrir y el vecino fue y se la sofró Canto madre colpaba la paja y el ojo a la niña Su madre calmaba el dolor Necesito que usted me va a sofrir y el vecino fue y se la sofró Necesito que usted me va a sofrir y el vecino fue y se la sofró Un saludo David Gracias por ver el video.